Hasta que punto he llegado, cruzando Sevilla sin nada a la mano No lo necesito, con su aire me basto Sevilla entera bonita, detena San Pablo y Arroyo eran bellas Hasta a mi mirada, yo las quiero ver Son sus pequeños detalles, lo que la convierte en algo especial, algo diferente Ven y lo verá, Sevilla no es una ciudad, ni es un sentimiento